¿Saben lo que le estaban diciendo? Que errores están cometiendo Y ellos le dijeron ¿Cómo cantaremos nosotros En tierra de extraño? Y aquí quiero hacer un paréntesis para cerrar ¿Cómo es posible que nosotros digamos Que esta es tierra de extraño? Cuando deje ver la tierra y su plenitud ¿Cómo es posible que digamos que esto es tierra de extraño? Cuando la Biblia dice que lo que pisara El aplante de tus pies Tú tienes que aprenderlo al reclamar ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender El tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que todavía la iglesia pida señales Al Señor desde el fin Cuando este es parte del principio del fin? Porque no es el fin porque se validece al primero Claro que sí Pero la Biblia no nos...